El problema no es sólo Béjar. No se trata de una cacería de brujas ni de una persecución política, la que se aprecia respecto del gabinete vellido, sino de una saludable práctica de vigilancia opositora, debida a la falta de idoneidad de buena parte del Consejo de Ministros convocado por el presidente y el premier, y por supuesto por Vladimir Serrón. Nadie puede poner en cuestión que Castillo decida conformar un gabinete de personajes de izquierda, inclusive radicales. Una parte de su votación obedece a ese ánimo y otra a un sentimiento anti-establishment cuyo mandato está obligado a expresar y recoger. Pero la ausencia de solvencia técnica o profesional de varios de los ministros convocados. Se acaba de conocer en el foco, por ejemplo, que el titular de Cultura, Ciro Galvez, está denunciado hasta por sicariato. Es un tema político inadmisible, sobre el cual el Congreso está obligado a ejercer control político interpelando y eventualmente censurando a aquellos que no cumplan con los estándares éticos y laborales mínimos para ejercer el cargo para el que han sido designados. La crisis política por la que pasa el régimen es obra y gracia de su propia torpeza. Nombrar un gabinete mediocre, admitir la preeminencia política de Vladimir Serrón e insistir tercamente en una materia que no cuenta con aprobación ciudadana, como es el tema de la Asamblea Constituyente, es lo que explica que, por primera vez desde que las encuestas miden los niveles de aceptación de los gobiernos recién estrenados, este muestre tan baja aprobación inferior a su desaprobación. A este paso, ni siquiera el plan moderado de izquierda que impulse el sector tecnocrático del gobierno que encabeza Pedro Franque va a poder ser desplegado. Las nuevas reglas tributarias necesitan aprobación del Congreso. El encrespamiento de la oposición congresal ha hecho que el gobierno pierda aliados iniciales, como lo fueron los morados y Somos Perú, y la única manera de reconstruir puentes con el legislativo y establecer una atmósfera de gobernabilidad pasa porque el Ejecutivo dé marcha atrás en los tres puntos señalados, Cabinete, Serrón y Constituyente. Está a tiempo de hacerlo. Tiene que actuar rápidamente y sentar las bases de un horizonte de cinco años. Hoy esa perspectiva está acotada a una relación inestable y tumultuosa con el Congreso que promete más desencuentros que conciliación.